julio primero día internacional del reggae así para toda mi gente para toda la gente que va a estar en contacto top selecta que es mi pad que estoy usando el día de hoy para celebrar el reggae reggae en español reggae en inglés desde jamaica hasta panamá españa méxico argentina chile perú los lugares que conocemos venezuela también papá shanti allá en venezuela la gente ahí de centroamérica que también tiene reggae y también en belice la soca el danzo de la punta los derivados del reggae también como es el calypso así que hoy es el reggae mucha gente compara el reggae con bob marley cual está muy bien es algo muy chido muy suave pero también hay muchos más artistas como peter touch como bonnie clay como bernie spears así que hay de max romeo hay diferentes estilos de reggae y de artistas que derivan del reggae así que si quieres saber un poquito cerca del reggae quédate se esté esté un poquito paciente porque eso lo estamos hablando totalmente vivo así que ya sabes serán si blogs de raya original sin 10 arroba gmail.com con tu pues y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, me dices y yo te digo, el reggae es en tu corazón, en tu corazón cuando está encendido. Que no te gusta el reggae, 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 me dices, sentado al río, el agua refleja tu cara que siente tristeza de verte vacío. Te digo reggae music tiene mucho para dar, te digo que escuchas rhythm, lyrics and style, se suma la tormenta y la noche te despierta, vibras y descubres en un mundo espiritual, espiritual. Que no te gusta el reggae. Que no te gusta el reggae, 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 me dices y sin sentido, rechazas la naturaleza que estás destruyendo al lado mío. Que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, me dices y yo decido hoy, enseñarte que tiene mensajes incontaminantes para tus oídos. ¡Murda! 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 Te quedas escuchando Butumbaba, así que ya sabes, Julio primero, Día Internacional del Reggae. le agradecemos a todos los artistas de reggae allá en Jamaica que hayan inspirado a toda la raza también de Latinoamérica que es muy importante que cuando llega el reggae a Panamá y se distribuye internacionalmente hay demasiados artistas de reggae, danzo dot de covers también porque también en Panamá hicieron covers ahí está Marconi Star haciendo covers el general no se diga el general no se diga Nando Boom así que ya saben si quieren saber un poquito más de la historia del reggae meten a sus páginas de todos los artistas que estamos mencionando cada quien tiene su idea sobre qué es reggae porque hay rastafarismo hay reggae lover, están los shotas está el reggae de rap está el rap reggae al revés, será como el ska reggae el reggae ska así que hay diferentes géneros y subgéneros del reggae que el reggae es una propuesta es una protesta y es una propuesta que es algo como el punk rock es como el primor alejano del punk el reggae se puede llamar que es un punk un estilo de punk así que todos somos punks cabrones julio primero diente regional de reggae no se diga Nando ¡Gracias! 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 Some of the most respected and powerful spiritual leaders Have gathered early this dark morning They have come to the Pyramid of the Sun At the ceremonial center of Teotihuacan The place where men become spirits They have come to pray And some have come to sacrifice themselves into the fire To help the fifth sun to rise tomorrow morning La ceremonia del quinto sol El Código Madridense ¡Mexica, teahui, cometeo! Negro y blanco no importa, todos somos humanos Vive y muere el cuerpo, es eterno el espíritu Que es eterno el espíritu Hay que acabar la violencia que engaña este mundo Hay que sobrevivir, hay que sobrevivir Hay que sobrevivir En este tiempo y encuadre la guerra no estructura Intimidad y terror son las armas de esta guerra Las armas de esta guerra Corrupción en el centro de los que gobiernan Nunca dicen la verdad Nunca dicen la verdad Nunca dicen la verdad Nunca dicen la verdad No puedo hacer todo para mí, para todo No puedo hacer todo para mí, para todo La rebeldía y digna rabia nos enseña el poder de un pueblo en resistencia De un pueblo resistencia, resistencia El amor avanzará, la madre tierra alza su palabra, alza su palabra, alza su palabra En este tiempo y en cuadro de la guerra no tortura, intimidad y terror son las armas de esta guerra Las armas de esta guerra, corrupción en el centro de los que gobiernan Nunca dicen la verdad, nunca dicen la verdad Nunca dicen la verdad No puedo hacer todo para mí, para todo Que todo se mejora si trabajamos iguales La justicia avanzará, la justicia avanzará Que todo se mejora si trabajamos iguales La justicia avanzará, la justicia avanzará Que todo se mejora si trabajamos iguales La justicia avanzará, la justicia avanzará Que todo se mejora si trabajamos iguales La justicia avanzará, la justicia avanzará Eso fue Airee Sound desde la ciudad de Fresno Así que si tienes chance de escuchar este podcast Ya sabes, vas a quedar escuchando simplemente música reggae Hoy celebra julio primero reggae Pon reggae en tu trabajo, pon reggae en tu carro En tu casa, en la alacena, donde puedas Es una frase que mucha gente no entiende Pero en el futuro mucha gente lo va a saber Así que ya sabes, julio primero reggae Para ustedes, vamos a tocar aquí a través de nuestra sesión Seriancy Vlogs Saluto a la gente, a todos los artistas A la gente que nos manda su música A continuación, ya no vas a escuchar mi voz Así que te puedes liberar de mí Saludos Seriancy Vlogs You already know, you know Hay algo que yo te quiero contar Es un sentimiento que me llena de felicidad Cuando la música suena, tengo ganas de brincar Es un sentimiento que llena mi alma de felicidad Bailando, la vida se me pasa bailando Cantando, la vida se me pasa cantando Cuando la música empieza a sonar Cuando la música empieza a sonar Cuando la música suena, tengo ganas de bailar Es un sentimiento que llena mi alma de felicidad Bailando, la vida se me pasa bailando Cantando, la vida se me pasa cantando Bailando, la vida se me pasa bailando Ya no tengo ganas de bailar La música suena, tengo ganas de brincar Es un sentimiento que llena mi alma de felicidad Bailando, la vida se me pasa bailando Bailando, la vida se me pasa bailando Cantando, la vida se me pasa cantando La, 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 la La, 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 la La, 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 la Give us our own security in our neighborhood Give us our own security in our neighborhood If something should go wrong I will take no side regardless Who is right from who is wrong Rules and regulations Became a part of this plan We want discipline and respect Give us our own security in our neighborhood African Americans African West Indian Remember what the red, black and green stand for The red, black and green Remember our pain If it's a minor problem Never see our security If it's a major problem Never see our security Ministers and males Ministers and males Ministers and males Give us our own security in our neighborhood We can do it We can do it In our neighborhood Give us our own security in our neighborhood Give us our own security in our neighborhood We can do it We will understand We will understand them We will understand them We will understand them We will work together We will work together So things will be better ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscastが! ¡Gracias! ¡Gracias! She'll bring forth these axes freeing us out of bondage And we could finally rest our weary souls in which we fight these holy wars Oh, ja, ja, knows it's true In everything that we do Oh, ja, knows it's true I wanna roll, wanna hide, want to drift away Beyond these bombs, beyond these wars Beyond these hypocrites Oh, but I will never ride them Ride them on I could never fear them Fear them on Oh, but there shall come a new light Shining in this here dark light For the most high It was with man tonight Down in the valley of Johannesburg Echoes of the trees shake full of light While they refuse to hear this ray and then Just as hope fell upon a hand I do not understand For whom each I choose is white And I, and I Shevering forth these axes Freeing us out of bondage And we could finally rest our weary souls In which we fight these holy wars La, da, 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 da See them as they've come to deserve paradise We all shall know them who have come to cast us out the sand Oh, hangman, see them as they've come to take our paradise I know them who have come to hide their hearts behind these lines And this is all I've seen today And this is all I've seen today And this is all I've seen today Oh yes, this is all I've seen today And this is all I've seen today Yes, this is all I've seen today Rock and Rosie get on board We're gonna ride till there ain't no more to go Taking it slow Love don't you know We're having a time with a poor man's lady Pitching on a twilight train Ain't nothing there that I care To take along Not even a song I sing when I want No need to say please to no man Cause I've got a tune Roll along my rosy child You got a way to make me happy You and me will grow in style Cracklin' Rose, you're a star-born woman You make me sing like a guitar humming Hangin' to me till the sun keep running out Play it now, play it now, play it now, my baby Cracklin' Rose, you make me smile Long as it lasts for art Well, it's all right We've got all night To set the world right No need to say please to no man Cause I've got a tune Roll along my rosy child You got a way to make me happy You and me will grow in style Cracklin' Rose, you're a star-born woman You make me sing like a guitar humming Hangin' to me till the sun keep running out Play it now, play it now, play it now Oh, my baby Cracklin' Rose, you make me smile Long as it lasts for art Well, it's all right We've got all night To set the world right No need to say please to no man Cause I've got a tune Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡Suscríbete al canal! 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 Ya el camambaba en el portal por esa vial Llegué a su casa y más o menos a las 7 Me cansé de esperar las 2 de las 10 Su teléfono no daba señal Ya el camambaba en el portal por esa vial Ya mi frené me decía moruri jala Que soy una bala perdida y te puede matar Y pero yo no los hice en casa, yo no los quise escuchar Y ahora te pido que te vayas y que no vuelvas nunca más Espero que te vaya bien, espero que cojas tu tren Espero no volverte a ver, voy a desquisa y no lo niego Pero eso fue ayer, no voy No, 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 Pinky no cry Ya me cansé de buscar donde no vay por eso No, 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 Pinky no cry No quiero nada de saquear, vuelve más que menos No, no, Pinky no cry Ya me cansé de buscar donde no vay por eso Ya me cansé de esperar las 2 de las 10 Su teléfono no daba señal Ya el camambaba en el portal por esa vial No, no, es un camambaba en el portal por esa vial Tan, no, 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 una vez vaya y llega a la pide Y va, pero no hoy por eso ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol, sol! Quiero contarte algo dentro de mí, algo dentro de mí Quiero que escuches el ritmo de mis latidos que así van avanzando como cuando te conocí Quiero contarte algo dentro de aquí, para que te ponga amor toda tu vida en sintonía Algo dentro de mí, que sale de este corazón Recuerdo aquellas noches frondosas, no lo puedo negar, fueron maravillosas Como me perdí en tu futuro, eso no vuelve a pasar, nena te lo aseguro Pero eres mi nena, a la que nunca quiero abandonar Cuando tenga algún problema, quisiera estar allí para poderla rescatar Porque eres mi nena, a la que nunca quiero olvidar Cuando tenga algún problema, tío ese regreso para que se cure las penas Es que sin ti yo no puedo la vida, más vivirla sin ti Porque hago y deshago, te amo y te quiero Deseo lo que tienes en tu corazón Latidos, escuchar, saber que las estrellas son para vos Regalarte una flor para tu corazón Hago todo lo que me pidas, morena Para que seas, seas mi nena Noche de gente, noche de expresión Noche de buena vibración Noche de banda, amigos y reunión Noche de luna y de amigón Porque eres mi nena Porque eres mi nena Pero eres mi nena So what about the questions Who, will be there La, 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 la Who, will be there Hey, how could you tell me Who, will be there Who, will be there We need each other more than we ever did Morgan We've got to get together We've got to do it We'll judge our way We'll all get burnt We're in the fire That's not my desire Ooh, till the day Hey, we're down to the creek Who, will be there La, 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 la Who, will be there Hey, how could you tell me Who, will be there So pack your bags Let's be on our way We've got some new hearts We're in the mud, love The cripple and the blind You're best not waste no time You're best not waste no time We've got to move out We're in the morrow A question giving them horror Ooh, will be there La, 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 la Who, will be there Hey, how could you tell me Who, will be there La, 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 la Who, will be there Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey I feel you tell me Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Tell me You'll be there ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.